Hola, soy José Pablo González del área de Estrategia de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día lunes 31 de agosto. El día viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas informó que la tasa de desempleo del trimestre móvil transcurrido entre mayo y julio se situó en 13,1%, es decir, 5,6 puntos porcentuales por encima del registro el mismo periodo en 2019 y el mayor nivel desde 2010. Además, se señaló que el empleo anotó una caída anual de 20,6%, mientras que la fuerza de trabajo evidenció una contracción de 15,6% en 12 meses. A pesar de esto, en el corto plazo vemos ciertos catalizadores que podrían acelerar la actividad económica en el corto plazo, como lo son el retiro de fondos de pensiones, los estímulos económicos entregados por el gobierno y el levantamiento de cuarentenas que podrían traducirse en que los siguientes meses sean más inflacionarios que los anteriores. Dadas estas perspectivas, en Viceinversiones consideramos que el actual escenario de incertidumbre amerita mantener exposición a activos de renta fija local en nuestro portafolio. En este sentido, favorecemos instrumentos indexados a la inflación, los cuales creemos que se verían favorecidos en el corto plazo. Dichas preferencias se encuentran reflejadas en nuestra combinación de fondos, vice-renta UF, vice-renta pesos y vice-renta largo plazo en un perfil de inversionista muy conservador o mediante el fondo a tu medida vice-estrategia más conservadora. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.